Poncho de Negris revela en Venga la Alegría que tiene una hija de 10 años que pocos conocen. Conoce a Ivana, la hija mayor de Poncho de Negris, que pocos conocen debido a que fue llevado a Estados Unidos desde que era una bebé. Esta mañana de jueves 21 de enero, el actor y influencer Poncho de Negris volvió a sincerarse y habló de su hija mayor, quien tiene 10 años y es fruto de su pasada relación con la modelo Lucy Garza. El conductor Reggio Montano brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría y confesó que la pequeña Ivana fue llevada a vivir a Estados Unidos desde que tenía 2 años, por lo que pasa mucho tiempo sin verla. Poncho explicó que estaba buscando traer a su hija mayor a México en los próximos meses, pues pretende que la menor convida con sus hermanos y su nueva familia antes de que entre a la adolescencia. Cuando este tipo de situaciones se vuelven conflictivas. Tiene 10 años y me gustaría que estuviera en interacción con la familia, con sus hermanos, con todos, pero es una decisión de ella si quiere regresar. En días pasados, el también actor compartió una fotografía mediante su cuenta de Instagram y mostró que Ivana es idéntica a él, pero resultó que también tiene gran parecido con Ponchito. Poncho contó que estaba buscando llegar a un arreglo con su exnovia para que Ivana venga a vivir con él por un tiempo. Sin embargo, lleva 3 años sin recibir una respuesta concreta. Además, detalló que la niña le gusta el mundo de las redes sociales. Hace 8 años que no ha regresado, ni una vez ella no conoce Monterrey. Para finalizar, Poncho confesó que Ivana no usa su apellido en Estados Unidos, pero aquí en México sí está registrado así. ¡Suscríbete al canal!